No sé si lo lograste escuchar, querida Renata, que si entiende Claudio X. González, creo que sí, que está también marchando contra millones de mexicanos. De acuerdo a esta encuesta de Encol para el periódico El País, la gran mayoría de los mexicanos está de acuerdo en lo que se propone con esta reforma electoral e incluso datos reveladores. Cerca de la mitad de los encuestados no confía en el INE. Mi querida Lina, escucho también tus opiniones, tus comentarios. Bueno, en realidad creo que esta marcha lo único que ha logrado hacer es un poco confundir a un sector de la población que efectivamente puede que tenga o no diferencias políticas, ideológicas con el gobierno, pero que claramente se muestra el oportunismo de este sector, muchos de ellos financiados desde Estados Unidos y eso no hay que dejarlo fuera de todo este escenario. No se trata de cualquier marcha, se trata de la aglutinación de las fuerzas más reaccionarias del país que evidentemente ni siquiera tiene como trasfondo el tema del INE. Es como la coartada para generar también una impresión hacia afuera de México que hay una indignación generalizada en contra del gobierno, más allá del Instituto Nacional Electoral. No solo es en riesgo la democracia a través de un órgano electoral, sino que pareciera que quieren dar esa impresión justamente bajo estas narrativas que se han usado históricamente y sobre todo durante más cinco décadas por parte del gobierno de Estados Unidos, que es la democracia y la libertad, ¿no? Que son algo que no se puede tocar, que no se puede dudar en un gobierno a ojos de Washington, no así dentro de procesos democráticamente electos que van en contra de los intereses del gobierno estadounidense. Entonces, eso creo que hay que tenerlo muy claro porque además no es cualquier momento, a mí me preocupa mucho que esté pasando desapercibida una reunión el próximo 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de México, en Santa Fe, en un hotel ahí en la parte fifí de Santa Fe, no en la parte popular, en la cual pues todos estos sectores de ultraderecha a nivel continental que han utilizado este tipo de movilizaciones, que han utilizado este tipo de estrategias mediáticas, el llamado loafer, van a darse cita en la Ciudad de México. Entonces, eso es muy peligroso porque pareciera que es una estrategia donde un fin de semana se ponen a marchar, el otro fin de semana se reúne Donald Trump, Steve Bannon, de todos esos personajes de ultraderecha de los que hemos hablado aquí en el continente, van a estar en la Ciudad de México y eso a mí me preocupa mucho. Me preocupa que alguien como José Antonio Gast, que fue el ultraderechista contra el cual compitió Gabriel Boric en las elecciones pasadas, esté en la Ciudad de México con su agenda ampliamente anti-aborto, anti-mujeres, anti-comunidad LGBT, sumamente conservadora, que se vaya a dar cita a María Corina Machado, que es una de las principales opositoras y golpistas venezolanas, Steve Bannon, que es pues uno de los brazos derechos de Donald Trump que ha implementado estas estrategias y estas campañas para azuzar a la reacción en Estados Unidos y que también incluso estuvo detrás de la campaña de Jair Bolsonaro recientemente en Brasil y obviamente un Donald Trump que bajo esta lógica de ser un outsider, pues puede nuevamente regresar o no, tal vez no, esa es todavía la gran lección de las intermedias que no sabemos hasta dónde pudo avanzar o no, es cierto que los republicanos siguen ahí presentes con bastante fuerza, pero bueno, no necesariamente el trumpismo, sí, nuevas figuras que pueden ser presidenciales como Ron de Santis en Florida, etcétera, pero bueno, toda esta gente se va a dar cita en la Ciudad de México y a mí la verdad es que me alerta porque son estas grandes cumbres que se han hecho en otros momentos para justificar golpes de Estado, que es decir, no hay que entrar en la paranoia, pero es claro que son unas estrategias totalmente regionales que incluso les ha permitido generar una suerte de pasos a seguir para desestabilizar históricamente Estados Unidos, claro que lo tiene a través de la CIA y demás, como fue en el caso de Libia, en el caso de Bolivia, en el caso de Honduras, etcétera, pero que también se han ido articulando recientemente las ultraderechas como Vox también van a estar ahí, la ultraderecha cubana, la ultraderecha, de todos lados va a haber un encuentro bárbaro, entonces esta marcha no hay que tenerla separada, no solamente es el tema del INE, es una estrategia para que así como hoy amanecimos con muchas notas de por qué sí ir a la marcha en Milenio, en Reforma, en el Universal, pues evidentemente esas van a ser las portadas de medios de comunicación tanto corporativos mexicanos como estadounidenses para dar esa señal de que se está gestando un descontento, ¿no? Entonces yo creo que la tarea un poco va a ser el día domingo evidenciar quiénes están yendo, no soltar las redes sociales, no soltar los medios independientes, la gente dirá como, bueno, es que para qué darles más espacio, yo sí creo que hay que evidenciar, hay que ir combatiendo en tiempo real quiénes están organizando, seguir profundizando en que Estados Unidos todos, ya no sé cómo se llama ahora el clan de Claudio X González, Unidos todos creo que es la última, ¿no? Está Mexicanos por la corrupción, que insisto, esa sí tiene financiamiento abiertamente de la USA y de Estados Unidos, todo eso hay que estarlo evidenciando para que después no nos sorprenda, ¿no? Que estos medios trataron de dar un paso hacia adelante, en confundir también en el escenario internacional, pero que nosotros y nosotros tengamos claro, y a mí, Vicente, si me lo preguntan, que nadie me lo ha preguntado, es el hecho de no cederles las calles. Entonces, cuando vemos esto, a mí lo que me deja la experiencia que vi tanto en Bolivia, en el golpe de Estado, como el crecimiento del bolsonarismo recientemente en Brasil, etcétera, etcétera, es que las calles no se tienen que dejar a la derecha, ¿no? Las calles las tiene que recuperar la izquierda, y si la izquierda también no da muestra de ese respaldo, creo que empiezan esas desventajas, los medios de comunicación internacionales se agarran de ahí, de que no hay un apoyo, ¿no? Al proceso que está en turno, así que, bueno, yo diría que eventualmente habría que también pensar en esa posibilidad. Pues hay que armar la marchita, la protesta contra estos personajes que se van a reunir en este evento en la Ciudad de México, como nos lo estás informando, querida Alina.